Música Continuamos en la jornada Brahman realizada recientemente en Estancia La Suiza en la zona de influencia de Villa Ángela, provincia del Chaco Yo soy integrante de la comisión técnica de la asociación a hablar sobre el cruzamiento como una herramienta de mejora de algunos de los aspectos que hoy nos tienen un poco afligidos aquí en el norte, que son los sistemas de adaptación del ganado bovino Ya es un hecho de que nuestro clima está cambiando y con la variabilidad térmica y las inclemencias del tiempo ustedes habrán visto todo esto del niño, periodos de seca extrema es decir, nuestro clima se está haciendo tropical y por lo tanto la ganadería tiene que ir adaptándose a esas circunstancias Entonces vinimos a expresarle a los productores que la raza Brahman, nuestra raza Brahman es una herramienta muy útil para sobrellevar todos estos inconvenientes en una porción de los biotipos de los híbridos hemos dado una charla donde le hemos comentado a los productores, a los veterinarios, a los técnicos varios problemas que están teniendo los octavos que están comprendidos digamos del cero que es un animal puro británico a verdinangus o jerefor hasta el tres octavo algunas de las variabilidades del tres octavo en la dispersión que hacen los híbridos básicamente trabajar con el cuarta sangre un octavo que es el bicho el animal que nos está adaptando a todas estas inclemencias concomitante a esto vienen los problemas de enfermedades emergentes que están ya dando vuelta en los rodeos y que nos están dando a los veterinarios serios problemas de manejo y de mantener los niveles de producción y el Brahman en ese sentido también es decir como raza índica aporta rusticidad a muchas de ellas una de las principales que está haciendo bastante estrago aquí en el norte hablemos de todo el norte argentino es la tristeza con babesia como agente en garrapatas y anaplasma en los vectores aéreos en los tábanos y bueno hemos contado algunas experiencias de resistencia del ganado índico a la carga de garrapatas y básicamente a la enfermedad ¿y qué le brinda por ejemplo algún beneficio en preñez en precocidad? ¿algún beneficio tiene? sí en preñez los animales acebusados sobre todo tienen mayores porcentajes de preñez cuando las condiciones son extremas en condiciones corporales bajas los animales acebusados tienen mayor posibilidad de preñarse porque tienen mayor capacidad de subsistencia y sobre todo de digestión de pastos celulósicos entonces mantienen sus nutrientes corporales con mayor estabilidad cuando las relaciones digamos de nutrientes son óptimas por supuesto los europeos la sienta un poco europeizada tres octavos o cuartas sangre tiene algunos niveles un poquito más altos de preñez pero y en niveles medios ambas se igualan es decir que el cebu lo que le aporta es en condiciones extremas malas le asegura mayores porcentajes de preñez y después por habilidad materna por sentido gregario por vivacidad de los terneros los terneros acebusados tienen mayor sobrevivencia perinatal es decir en las primeras 48 horas de nacido los porcentajes de supervivencia son mayores por eso aumenta la cantidad de estete el porcentaje de estete cuando las situaciones de inclemencia climática es extrema como las que estamos sufriendo en este caso que la política del país cambió que se puede exportar carne ¿en qué va a ayudar el Brahman o estos cruzamientos a poder hacer animales para la exportación? bueno históricamente el cruzamiento como herramienta de producción de carne es básico aquí en el norte lo tenemos que saber cómo aplicar como yo le vengo comentando y el Brahman le va a aportar un volumen de carne muy importante porque da mejores largos de carcasa mejores músculos músculos más largos la cuota Hilton con animales de 4.80 para arriba se logra con animales cruza entonces el Brahman le aporta un nivel importante de producción de carne para entrar en esas cuotas y por último doctor Guillermo nos cuente usted ha nombrado un poco la historia de cómo se hizo el Brahman la verdad que es una historia muy interesante porque tiene mucho que ver la producción en sí pero con la sociología el Brahman originalmente viene de ganado proveniente del Hindostán de la India y de Pakistán de razas básicas como el Nelore el Cancrec que después cuando fue importado al Brasil pasó a llamarse Bucerat el Gir el Cindy Red y bueno y después algunas otras que influyeron en el Africander pero no tuvieron tanta incidencia pero básicamente son esas y la evolución de la selección de estos animales yo he mostrado fotografías del año 1905 con los Marajáes y los Nelores de aquella época lo que son hoy en el Brasil los Nelores hay una diferencia abismal el Gir que era un animal netamente lechero pasó a ser un animal doble propósito con mucha producción de carne lo mismo el Gucerat el Tabapúa que es un recesivo mocho que está en Brasil en algunas zonas realmente la expansión del ganado índico aquí en la América vino por un crecimiento poblacional por necesidad de darle proteína animal a la gente que hacía mucho esfuerzo para trabajar y la proteína vegetal no le era suficiente para su mantenimiento y sobre todo también para la adaptación en aquella época de las razas Devon Sussex Shortton Aberdinangus que estaban acá en el norte y que el trópico no las hacía expresar todo su potencial de producción y el índico le dio ese chorro de sangre para producir la cantidad de proteína para el crecimiento de las poblaciones es una historia muy interesante ¿Quién comenzó con esos cruzamientos y dónde está a partir de cuándo está la raza pura Brahma? Bueno las primeras importaciones las hizo un visionario que fue Celedonio Pérez en la década del 40 a partir de ahí se hicieron importaciones masivas y aquí en el salón tenemos el orgullo de tener criadores de 60 70 años hay criadores que están aquí que son de la zona de Virasoro que fueron de los primeros que tuvieron el doctor Aymes fue uno de los primeros planteles así que hay que sacarle el sombrero por tener tantos años esta raza vigente En la década de Virasoro